Eeeh Eeeh ¿Qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio de la primera temporada de LS de Spectres Y sí, hoy acabamos con la primera temporada En episodio 6, sí, la verdad, ha sido bastante corta, no, ha sido una temporada bastante corta, pero es que claro La idea de hacer 3 vídeos a la semana Estaba destinada a Football Manager Al final, hice la serie en Free Fire y claro, pues en Free Fire vamos mucho más rápido y realmente No necesitamos hacer 3 vídeos semanales para hacer varias temporadas, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, lo vamos a dejar así, ¿vale? Como está Os está gustando, a mí también me está gustando Y vamos a seguir con 3 vídeos a la semana de momento Lo que nos va a permitir hacer varias temporadas Tendremos 3, 4, 5 temporadas, no lo sé Pero vamos a tener varias, ¿vale? No solo esta primera temporada que ha sido de iniciación, ¿no? En segunda división Vamos a ir a este episodio, sexto episodio, último episodio de la primera temporada, como digo Y vamos a ver qué tal nos va Lo primero de todo es esto Acabas de recibir oferta de seleccionador nacional de By Dark Spectre Si me la he regalado desde mi otra cuenta Lo canjeo Y en principio, no sé si ha llegado la... Bueno, en cualquier momento debe llegar La oferta de la selección española Igual lo he cogido demasiado pronto Confiamos en que no Para el próximo partido me he puesto en el club Bueno, me dejan aquí lo típico Y aquí tenemos a los jugadores que van a ir Con sus selecciones, ¿vale? En este último parón Del 19 al 25 de marzo No sé qué partido de invierno Ahora lo veremos Tenemos a William Tocarrunzo Que se va con Colombia Carlos EZ con Perú Andrade con México Calabrese Y Gianluca Ojo, Gianluca se va con Uruguay Y tenemos a Guardia Ripol Ángel Martín Inacto Que se van con la selección española No se va Álvaro Que si fue en el último parón Tampoco me voy yo Que no me voy nunca Y bueno, pues igual conmigo en la selección Las cosas cambian Y todos los españoles van con la selección ¿Quién sabe? No, quién sabe no Van ahí todos los españoles con la selección 100% Bueno, pues tenemos este partido El 18 de marzo Y el partido que se pierde es este Contra el Córdoba Vale, bueno Quedan 11 partidos Si no me equivoco Para acabar la temporada En principio no vamos a jugar playoff A nosotros que la liemos muchísimo hoy Y nada más Vamos con el primer partido del episodio Vamos contra el Granada Granada buen rival, eh Granada rival durito Rival durito, eh Rival durito el Granada Que estoy seguro que nos va a dar problemas Vamos con nuestro 11 titular Justo antes del parón Y marca Ángel Martín Que a base de goles Se ha ganado un puesto en la selección, eh A base de goles Se ha ganado un puesto en la selección Empata Espinosa Vaya Vaya, vaya Empata Espinosa Vaya Vaya, vaya, vaya Vaya Marca Oscar Parra Ahí está, perfecto Oscar Parra Hace el 1-2 O lo que es que es muy bueno, eh Es muy bueno el 1-2 Y necesitamos ganar, eh No tenemos la liga ganada Ni mucho menos Y tampoco la extensión directa Pero esta victoria es importante Es muy importante Y es muy buena Frente a la Granada, vale Son tres puntos muy buenos Y que nos van a servir Tenemos aquí la oferta de España, vale Oferta de España Que la vamos a aceptar Cuando acabe el parón, vale Y tenemos aquí Jugador sancionado Álvaro Que se pierde el próximo partido Hostia, pues Que se pierda Álvaro El próximo partido No es bueno Porque ya tenemos a los que se van En el parón Y no es bueno, tío No es bueno No es nada bueno Carlos EZ Que todavía no tiene 80 de media Porque se van todos los parones Y entre parones y lesiones Pues no va a llegar nunca A 80 de media ¿Qué falta? Falta Raúl Álvarez Que no está entrenando Y tampoco tiene 80 de media Y tengo un hueco más Que no tiene por qué ser cubierto por nadie Bueno, sí por Carlos EZ Pero como está afuera Pues no puede cubrir ese hueco Evidentemente Vale Hemos llegado al punto De que están todos Bueno, a ver Vamos a entrenar a los que tienen menos 80 Vale Nada Iba a decir Hemos llegado al punto De que todos tienen 80 de media No, no No todos tienen 80 de media Hay cuatro jugadores entrenando Que no tienen 80 Vamos a entrenar más a eso Antes de hacer ninguna tontería Y ya está Vamos Con el siguiente partido Vamos con el Córdoba Justo en medio del parón Como ya he dicho ¿Esto es España insistiendo? No sé si es España insistiendo Espero que no Si insiste Es malo Si insiste es malo Por eso Vamos a avanzar hasta el día 26 El parón es hasta el 25 Y el día 26 voy a aceptar la oferta de España Tenemos aquí un mensaje de Bruno Cuesta Bruno Cuesta Claro Bruno Cuesta no me sonaba Claro ¿Cómo me va a sonar? Ese jugador de filial este que hemos subido aquí Que había que subir a alguien Vamos a hacer el equipo Vale Vamos a hacer el equipo Para este parón No sé si tengo jugadores suficientes Vamos a intentar que sí Oscar Parra Que no va con la selección Oscar Parra Que nacionalidad era Vale no puedo ver la nacionalidad Es venezolano Claro pero seguramente Venezuela no está en el mundial O sí o sí Porque aquí en el FIFA suele estar Sí aquí en el FIFA suele estar Venezuela Igual sí está Bueno no lo sé Lo veremos ahora El otro medio centro titular Eduard Godal ¿Dónde anda? Godal ¿Dónde estás? Joder está aquí el lesionado Vale Alejandro Vázquez está por aquí Puede jugar También Yuri Y también Jan M ¿Vale? Son los tres que van a jugar en el centro del campo ¿Quién va a jugar arriba? Martín Pastor Que no está con la selección Vale Necesitaba estornudar No tenemos Ningún extremo derecho Ningún extremo izquierdo Están los dos con la selección Totocarlo se acepta como un acto Totocarlo un toque es el extremo derecho suplente También está con la selección Porque va a tener que jugar media punta aquí Va a jugar Alex C. Spong Sí porque Andrade Que es el otro media punta suplente Bueno Bueno sí Media punta media punta suplente Está también con la selección Así que tendrá que jugar él Puedo jugar yo El Eison también Álvaro también Porque no ha ido en este parón No, no puede jugar porque está sancionado Madre mía de verdad Cuántas bajas Cuántas cosas tío Menos mal que es el último parón Es el último parón ya de la serie Porque la próxima temporada Doy por hecho Que vamos a estar En primera Y cuando haya un parón en primera También parará La liga Tenemos a Calabrese Y a Ripoll fuera Los dos laterales Por lo que tiene que jugar William Vila Raúl Álvarez Sabe enseñar El Eison Son todos diestros tío Pues nada William Vila vale Que es el que más media tiene Después de Me estaba enseñando Y el Eison Será el lateral izquierdo Y parece que hemos formado Un once Pero ahora hay que ver Si nos da para Para tener el banquillo lleno No nos da No nos da Porque tenemos A un jugador sancionado Y a otro lesionado Si no Si nos daría Pues nada Hay que subir a dos jugadores El filial Es increíble tío Vamos a tener que subir A dos jugadores El filial En este último episodio Para Para completar el equipo Me dijisteis que estaba la opción De saltar desde el calendario Y tal Pero Mejor subir a dos el filial Hacer yo el equipo Y dejaros esas tonterías El que más media tiene Es otro lateral derecho Y este que se me ceó 51 de media Hay otro aquí con 51 de media Que también es lateral derecho Joder Solo sacamos laterales derechos En la cantera Es increíble Es completamente increíble Pero bueno Vamos a formar Vamos a cerrar ya El banquillo Y con esto Con esto nos quedamos ¿Vale? Un equipo Un poco Desastroso Jugamos con un central de lateral Jugamos con un Media punta de extremo Y el resto más o menos Son jugadores Que están jugando a su posición Hemos estado un rato Para hacer esta plantilla de mierda Pero había que hacerla tío Para este partido contra Córdoba Es una plantilla de un partido Pero es una plantilla que hay que hacer Córdoba-Lorca Vamos allá Segundo partido del episodio Sí, es el segundo partido del episodio Aunque llevamos 7 minutos y medio Sí, es así Es así tío Hemos estado mucho tiempo ahí Con los jugadores Es que yo no sé tampoco Qué jugadores iban a ir En parón No soy adivino Marca Noblejas Marca Noblejas El 1-0 para el Córdoba Es un equipo con muchas bajas El nuestro Pero me gustaría hacer algo Marca Alejandro Vázquez Marca Quiles 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 Falla un penalti Reyes Y perdemos contra Córdoba Con 4.000 suplentes Muy bien Maravilloso Martín Pastor sigue sin marcar Y nos quedamos a 7 puntos de Granada Que es segundo Cuando decía que la victoria de Granada Era importante era por esto Porque Granada está más arriba Y tan arriba Que está segundo Y tan arriba que está segundo Estamos aquí a 25 si no me equivoco Vamos a avanzar un día más Bueno, de hecho no vamos a avanzar un día más Puedo aceptar ya la selección No vamos a tener ya ningún partido Y vamos a aceptar a la selección española ¿Vale? Vamos a ver en el siguiente episodio El Mundial Con la selección española Y espero hacerlo mejor que la vida real Porque vaya tela Vaya tela Bueno, nos complace contar con tus servicios Nos dice aquí No voy a tocar mucho ahora mismo De la selección Lo haré fuera de cámaras ¿Vale? Y para el siguiente episodio Para el siguiente episodio Veréis ya la convocatoria Y veréis todo No sé cuándo tengo que hacer la convocatoria Espero no tener que hacerla hoy Porque me gustaría hacer cosas Me gustaría cambiar cosas Poner a jugadores del equipo En la selección Y todo eso Y claro Si tengo que estar cambiando todo eso hoy Puede haber problemas Danilo Augustos Se quiere ir Voy a subirlo Voy a subirlo Porque al final A estos jugadores Les estoy sacando beneficio O les voy a sacar beneficio Y lo voy a subir Lo voy a subir Tenemos muchísimos sitios ¿Vale? Solo había 26 jugadores Más los 4 que he subido ahora Son 30 Tenemos muchísimo sitio aún Tenemos al Sporting a 6 puntos Tenemos al Granada a 7 El Granada es el que marca El ascenso directo Digamos Tenemos 7 puntos de ventaja Lo que ya nos hace Poder clasificarnos Poder subir a primera Con dos jornadas de antelación Pero para ello Tenemos que ganar los partidos previos Tenemos partido ahora contra el Rayo Y solo tenemos entre semana Este del Alcorcón Que jugará los suplentes El resto titulares Y a ganar todo O casi todo Vamos contra el Rayo en casa Rayo que fue el primer rival En la liga Y le ganamos Le ganamos En uno de los mejores partidos Que hemos tenido La victoria contra el Rayo Fue el primer partido de la temporada Pero uno de los partidos Más importantes ¿No? Jugar fuera Contra uno de los favoritos A ascenso Y ganar Joder Es un resultado de la hostia Yuri ha marcado En el minuto 2 De momento ganamos Con ese gol Ha salido Martín Pastor Por Nacho Quien sabe si el jugador De leyenda del año pasado Cambiado por el de este Quien sabe Ya veremos Pero Nacho está siendo el mejor Y se lo está ganando Se lo está ganando clarísimamente Ha marcado Ángel Martín Nuestro lateral goleador Que lleva las goles Que los delanteros Cosa que tampoco es difícil Tampoco Tampoco es algo muy complicado Vamos a quitarle un entrenamiento A A Xavi Enseñate Y se lo vamos a poner Al señor Carlos Z Que ya no hay parones Ya no hay nada Y va a subir a los 30 de media A no ser que se vuelva a lesionar Esperemos que no Bien Quedan solo 5 jugadores Ya por subir a los 30 de media Puede que terminen de subir Antes de terminar la temporada Al menos los que están 3 de ellos Carlos Z William Miller Y Xavi Enseñar Seguramente Si que lleguen a los 30 de media Antes de acabar No lo sé Ya veremos Diego se quiere ir No te vas a ir Tío no te vas a ir Eres reserva Estás teniendo menos minutos Pero ya los tendrás en primera Tío en primera vas a tener minutos seguro Bueno igual tú no Que eres el tercer portero Pero si el segundo Y si el equipo suplente entero Va a tener Muchos más minutos En primera división Que ahora En segunda Bueno vamos a ir a Granada Cerquita Vemos ahí el de la moto Que vuelve a pasar Y tenemos un partido Contra Reus Vamos contra ellos En casa otra vez Dos partidos seguidos En casa Me sorprende Me sorprende Pero también hemos tenido Dos seguidos fuera Contra Granada y Córdoba Así que bueno Pues se compensa Imagino Yuri marca de penalti Yuri está siendo bastante goleador ¿No? En este tramo en final Me gusta Me parece Me parece muy correcto 1-0 Estamos ganando de momento Con ese gol Yuri De penalti Y 1-0 No lo mantenemos Y Yuri que mete otro gol Bueno 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 Yuri como está ¿No? Yuri está a tope tío Y al Luka que sale También ha salido Martín Pastor Sale Carlos Z Han cambiado los 3 arriba ¿No? Si Han cambiado los 3 arriba Sin éxito Porque han marcado Los centrocampistas Bueno han marcado El centrocampista Han marcado Yuri Y el Granada Que sigue a 7 El Sporting a 9 El Sporting a 9 Ya 9 son 3 partidos Ya 9 son 3 partidos De margen Eso es bueno Es muy bueno Raúl Álvarez Sube 76 Y se sigue acercando a 80 Vale correcto Muy correcto Muy correcto todo Vamos a continuar Quedan 7 partidos Quedan 7 partidos Y uno de ellos es contra el Sporting Partido duro eh Partido importante este contra el Sporting El Sporting es uno de los mejores equipos Está tercero Jugamos fuera contra ellos Es un partido Del estilo del Granada eh Un partido muy muy duro Y vamos a Intentar ganarlo Primer jugador con 84 de media Oscar Parra Sin comentarios 84 de media Nos hemos plantado ya En la primera temporada Tío increíble Y sin entrenamientos apenas No a los extremos No les hemos dado entrenamientos Porque empezaron ya con 80 Que no es poco Yuri falla un penalti No es la mejor forma de comenzar Porque marca Pérez Y empieza ganando el Sporting Claro Y ahora empata Alejandro Vázquez Y Alejandro Vázquez También marca mucho Es un jugador suplente Es jugador suplente Alejandro Vázquez Pero la lesión de Eduardo Dal Que ha sido bastante larga Ha hecho que se haga con la titularidad No claramente Veremos ya la siguiente temporada Cuando se recupere Eduardo Godal Pero De momento Alejandro Vázquez Está muy bien ahí Y empatamos a uno Contra el Sporting No es una victoria Como la del Granada Pero no es malo No es malo para nada Y el Sporting se queda a 9 Estamos hablando de 9 puntos Estamos hablando de 3 partidos Estamos hablando De que tengo un pie en primera Vale Estamos hablando de que tengo un pie en primera Hay que meter el otro Vale Hay que meter el otro Quedan 6 partidos Y ganando 3 Estamos en primera Porque ahora si Tenemos el Golaberas ganado el Sporting Tenemos el Golaberas ganado el Sporting Porque ganamos el partido de ida Y hemos empatado este Vale Y Con 3 partidos Como digo Somos equipo de primera Con 3 victorias Somos equipo de primera Eduardo Vázquez se recupera Va a llegar para recta final Vamos a ver como llega para este partido Llega tocado Llega tocado Y a Alejandro Vázquez Le ha pasado ya Alejandro Vázquez Le ha pasado ya en media Habrá que ver Habrá que ver Vamos contra Huesca Vamos contra Huesca Seguimos con nuestro equipo titular Sigue de momento Alejandro Vázquez Vale Dubático Dal No está al 100% Ni mucho menos Y Oscar Parra Que hace de gol Hace el primero Minuto 2 de partido Vamos ganando al Huesca Bien Bien Correcto Me parece muy correcto Quiero que me dejéis en comentarios Que os ha parecido la temporada Y quiero que me dejéis también Donde pensáis que vamos a acabar En primera división Vale ¿Cuál es nuestro objetivo Para primera división? Realmente Bueno La banda derecha Ha sido un coladero La banda derecha del Huesca Doblete de Ángel Martín Nuestro lateral Y doblete de Oscar Parra Ángel Martín de verdad Pero es que es un escándalo Tío Es un escándalo De verdad ¿Cuántos goles ha metido este jugador? Tío Quiero verlo Quiero verlo Porque tiene que ser De los más goleadores del equipo Tiene que ser Top 5 Top 5 seguro Top 3 Top 3 tío Top 3 11 goles ha metido Ángel Martín 11 goles eh 11 goles Estamos hablando De a que ha metido Más goles Que los 3 delanteros juntos Bueno es que los delanteros juntos Han metido 5 Y son 3 delanteros Eh Estamos bien Saez Estamos bien Bueno Alejandro Vázquez También muy goleador Tío 7 goles Duriocho Eduard Godal Que se ha pasado a lesionar Media temporada Solo ha jugado 23 partidos Pero ha metido 10 goles Y ha dado 9 asistencias eh Eduard Godal Un rendimiento Espectacular Lo que pasa es que la lesión esa Se lo ha cargado Tío Bueno Seguimos a 9 del Sporting Y seguimos Bueno seguimos no Ahora estamos a 2 victorias Estamos a 2 victorias De ser equipo de primera No es poco eh No es poco esto Estamos a 2 victorias solo De ser equipo de primera Y jugamos ahora contra Alcorcón Fuera No en casa En casa En casa quiero decir Que Alcorcón juega afuera Y que va a perder Alcorcón Hostia Vamos a ganar Alcorcón Si o si Y lo vamos a ver en este partido Vamos allá Lorca Alcorcón Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal nos va Y estoy pensando Estoy pensando mucho tío Eduard Godal Le devuelvo a la titularidad Alejandro Vázquez Ha estado muy bien Ha estado muy bien Eduard Godal Lo voy a poner como suplente Se va a quedar como suplente Vale Creo que Alejandro Vázquez Le ha ganado el sitio Eduard Godal Ha dado un rendimiento excelente Espectacular Pero Pero es que tío Es que Alejandro Vázquez Ha estado muy bien tío Lo ha suplido muy bien Ahora mismo Tiene más media Y creo que puede ser más útil Para el equipo 2-1 victoria Frente a Alcorcón Estamos a una victoria De ser equipo de primera Incluso menos Porque el Sporting No ha ganado El Sporting Ha perdido El Sporting ha perdido El Sporting Está a 12 puntos Y somos equipo de primera Hemos conseguido el ascenso Vale Hemos conseguido el ascenso Aquí no hay noticias No hay nada Decidme algo Decidme algo tío Hemos ascendido No dicen aquí nada del ascenso Pero hemos ascendido A ver Os explico Quedan 4 partidos Por tanto 12 puntos en juego El Sporting Me puede igualar en puntos Pero golavera es particular Lo tengo yo ganado Por tanto Somos equipo de primera Somos equipo de primera Vamos a quedar Como mínimo segundos Somos equipo de primera Y aunque aquí la prensa Ni nadie diga nada Pues sí Somos equipo de primera Hostia Sí Somos equipo de primera Nadie dice aquí nada Pero sí Somos equipo de primera Tío Es la realidad Vamos contra el Barça B Tres partidos seguidos en casa No entiendo muy bien esto Pero lo vamos a aprovechar Lo vamos a aprovechar Para seguir ganando Para celebrar esto Para celebrar Que somos equipo de primera Y que nos quedan Tres partidos aún Que nos quedan Tres partidos aún Y podemos ser campeones De la Liga 1-2-3 Ha marcado Yuri Que como digo Está firmando un final De temporada espectacular ¿No? Ángel Martín Tío Ángel Martín por favor Hablo de Yuri Pero es que Ángel Martín Tío Ángel Martín Controla un poco Tío Controla un poco Marca Álvaro ahora también El 3-0 Y bueno pues No voy a ponerle A los suplentes ¿Vale? Diréis Es el momento De dar oportunidades A los suplentes Y tal Que han jugado menos No Y os digo por qué Quiero que los jugadores Titulares jueguen Para que tengan opciones De ir al Mundial Los españoles Evidentemente Dependen de mí Pero el resto Dependéis De vuestras actuaciones Y si hacéis buenos partidos Hasta el final Pues Vais a tener más posibilidades De estar En ese Mundial Por cierto No quedaban 3 partidos Quedaban 4 Ahora quedan 3 partidos Para acabar la temporada Y somos equipo de primera ya 100% Y eso es bueno Eso es muy bueno Tío Es muy muy bueno Vale pues eso Quedan 3 partidos Los suplentes Los suplentes van a jugar Uno de los 3 ¿Vale? Van a jugar los suplentes Uno de los 3 Para darles así El último partido De la temporada Pensaba que iba a ser El de la Corcon Pero bueno Estamos ya Somos equipo de primera Ya tío Somos ya equipo de primera Podemos conseguir Más de 100 puntos Que no es tontería Y vale Los suplentes van a jugar El partido contra el Tenerife Sí Van a jugar el partido Montreal-Tenerife ¿Vale? No sé que os parece Pero va a ser el partido Que jueguen Yuri llega a 84 de media También Joder Segundo jugador Que llega a 84 de media Le está firmando Un muy buen final De temporada a Yuri Y oye Pues es merecido Es muy merecido Oviedo Lorca Vamos Vamos a por los 102 puntos Cosa que todavía Podemos conseguir De hecho Incluso Con un empate En este partido Podríamos llegar A conseguir 100 puntos Mariga marca Para el Oviedo A ver Decía lo del empate Y tal Pero no quiero ese empate Ángel Martín Marca De verdad Ángel Martín Yuri vuelve a fallar Un penalti Oye Yuri Está muy bien Y tal Pero no sé También los penaltis Tío ¿Cuántos ha fallado? Ha fallado dos Creo Y ha metido uno Puede ser Creo que sí Empate contra el Oviedo Pues prefería una victoria Ángel Martín va a ir Por mentos propios A la selección De hecho Ahora veremos La convocatoria La última convocatoria Y hay varios jugadores Que han ido con la selección Lo hemos visto Y yo pues No sé cuánto voy a No sé cuánto voy a meter No sé si voy a meter A todos los que hay En el equipo Con la selección No sé cómo lo voy a hacer La verdad Pero podríamos hacerlo así Podríamos llevar A todos los del equipo Con la selección ¿No? Ya que estamos No sé Dejadme en comentarios Tío Dejadme en comentarios Porque creo que la convocatoria La voy a poder hacer En el episodio de mañana Sí De mañana Claro De mañana No del sábado En el episodio de sábado Creo que voy a poder hacer En la convocatoria Antes ese episodio No 22 de mayo Se la fecha límite Vale 22 de mayo Vale Ya está Tenemos una fecha 22 de mayo Vale Tengo tiempo hasta el 22 de mayo Vale Podemos terminar la temporada hoy Y que me dejéis en comentarios Si queréis que lleve A todos los jugadores A la selección Vale A todos los jugadores españoles Evidentemente No está en mi mano Llevar a los jugadores De otras nacionalidades Guardia espera acabar Con su mala suerte Pues no No parece que acabe Con su mala suerte Tampoco Martín Pastor Y Gianluca Tuvo una rachilla Y buena Pero se ha pagado Se ha pagado claramente Guardia no va a jugar El último partido de la temporada Para ver su último partido Se dio el otro Ha marcado un gol En toda la temporada Y Martín Pastor Que tiene 84 de media Pues me parece perfecto Pero no lo No lo No lo aprovechas No lo aprovechas Para marcar goles Quiero ver a Eduard Godal Eduard Godal Vamos a darle Su última oportunidad Vale Eduard Godal Que es español Yo creo que después De la temporada que ha hecho Merece ir con la selección Yo creo que merece ir Con la selección Después de la buena temporada Que ha hecho También Alejandro Vázquez Por supuesto Alejandro Vázquez también Y al final Es que casi todos Casi todos Los que han estado aquí Merecen ir con la selección Veremos 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 que ocurre Juega y va a llegar Caray Por la sanción a Gian M Y va a ser el último partido Del equipo titular En Liga Bueno en Liga Y en la temporada Tío Que la temporada Acaba con este partido Si ganamos este Y ganamos al Tenerife Llegramos a 100 puntos Sería la hostia Sería la hostia Llegar a 100 puntos Tío Para ello tenemos que ganar Ahora al Numancia Y tenemos que ganar Al Tenerife La última jornada Marca Jury de penalti Decíamos antes Que no se le daban bien Pues toma gol Martín Pastor Que se lesiona En el último partido Martín No ha sido No ha sido tu temporada Ni muchísimo menos No has marcado gol No ha marcado gol Martín Pastor Pero aún así Puede que vaya con la selección Ganamos al Numancia Y estamos En la última jornada Con la posibilidad De llegar a 100 puntos Con la posibilidad De llegar a 100 puntos Tío Cuidado 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 Porque esto es gordo Martín Pastor Tendrá su oportunidad Con la selección Va a depender De la duración De la lesión Igual la lesión Es grave Y no va a poder Ir al mundial No lo sé Ahora veremos Tío Ahora veremos Chava y Enseñar Que sube a 80 de media Y la lesión De Martín Pastor Tío No ha sido su temporada Ni mucho menos Dos semanas Podría ir con la selección Podría ir con la selección Son dos semanas Creo que me deja convocarlo Espero que me deje convocarlo Espero que sí Espero que sí No estoy seguro Yo creo que sí Me va a dejar convocarlo Pero no estoy seguro Como digo Tenemos el último partido De la temporada Frente al Tenerife Vamos a ir con los suplentes Vale Alejandro Vázquez Que tenga su oportunidad Alex Cespón Has tenido oportunidades Bastantes oportunidades A lo largo de la temporada De esto ha sido creo El reserva que más ha jugado Y ya está Poco más La verdad Podríamos llegar a quitar A los jugadores Por aquí Los jugadores Que son del equipo Y poner algunos De estos del filial Y ya está Tampoco vamos a tocar Mucho más Nos quedamos con este equipo Este equipo suplente Que va a jugar Su último partido De la temporada Y que va a jugar Contra el Tenerife Y con la posibilidad De llegar a 100 puntos O sea que no es un partido No es un trámite No es un trámite Esto es un partido gordo Es un partido importante Y es un partido En el que podemos conseguir cosas Podemos conseguir 100 puntos Que no se consiguen todos los días No todos los días Se consiguen 100 puntos De hecho tenemos la segunda serie El Chavalería Club de Fútbol Que es el filial Y no creo que yo Que vayamos a conseguir 100 puntos en esa serie Ya veremos Pero no pinta No pinta que vayamos a conseguir Los a Mercado Vendaño Marca Alejandro Vázquez Para cerrar Su magnífica temporada Y mete otro Y mete otro Alejandro Vázquez De verdad Temporada Del centrocampista Y con un 3 a 0 Vamos a cerrar la temporada 4 4 con gol de Guardia Segundo gol Que marca Guardia La temporada Lo marca en el último partido Saliendo como suplente En el 88 Increíble La 1 a plaza Baraguardia De verdad Su segundo gol Magnífico Con eso se ha ganado Un puesto en el mundial Ya veremos Vale Ya veremos Que hacemos con la convocatoria Del mundial Pero bueno Hemos acabado la temporada Con 100 puntos Ganando La liga Y ahora nos vamos Con la selección española Al mundial de Rusia Espero no liarla Suiza, Escocia y Sudáfrica No es un grupo difícil No es un grupo difícil Vamos a echarle un ojo A la convocatoria Antes de acabar Y ya veremos Vale Ya veremos A quien convocamos Del equipo Álvaro Está con la selección Que no estaba En la última convocatoria También está Ripoll Martín Ripoll ¿Quién más hay con la selección? Sin que yo toque nada También está Nacho Está Martín Pastor Con la selección Y ya está Hay 4 jugadores Martín Pastor Nacho Ripoll Y Álvaro 4 jugadores 4 jugadores Del SNSpectres En la selección Vemos por ahí Que están como seleccionables Estoy yo Está Guardia Está Por un momento Luis Alberto Pensaba que era un jugador No, nadie es Luis Alberto Pero sí que está por ahí Alejandro Vázquez Está Ángel Martín Temporada en el suyo Y seguro que hay más gente Seguro que hay más Tío, somos muchos Somos muchos Tío, por ahí estaréis Oyer caray por aquí Eduardo Godal Muy buena temporada la suya Diego Que bueno Pues no ha tenido muchas oportunidades Pero ahí ha estado En fin Ya lo veremos En el siguiente episodio Quiero que me dejéis en comentarios Eso sí En serio No puedo llevar a Martín Pastor Tío, no puedo llevar a Martín Pastor Lo voy a quitar Lo voy a quitar Y hasta el último momento Voy a intentar ponerlo Hasta el último momento Voy a intentar ponerlo Se va a quedar a 2-3 días de lesión Y eso En la vida real Te lo llevas Tío, en la vida real Te lo llevas Y solo le quedan 2-3 días de lesión Porque además El mundial empieza el 23 de junio La computadora Hay que darle a un mes antes Tío, si son 2-3 días de lesión Seguramente me deje de llevarlo O no, no lo sé Ya veremos Pero lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Final de la temporada Y el sábado nos veremos Con el mundial Con la selección española Dentro de las edades espectadores Va a ser grande esto Va a ser muy grande esto Espero que os haya gustado Como decías Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!